hola que tal familia gracias por acompañarnos nuevamente en esta aventura vamos a estar haciendo aquí un recorrido lo que es aquí alrededor de las vegas pero bueno yo aquí el friecito está todo lo que da yo vengo aquí listo ya con mi sarafe ya aquí listo para el friecito esto como ven pero solito salió el día de hoy son un aplauso para el solecito que está aquí como ven familia lo que pasa aquí en las vegas ya no se queda en las vegas se queda grabado aquí so tengan cuidado con eso pero bueno no les cuento no les digo vamos a ver que encontramos acompañar en esta aventura ok familia ahora los voy a llevar a mirar un show aquí del agua cada vez que lo miro me parece interesante, pero bueno ahorita vamos a estar ahí, estoy saliendo aquí, había venido aquí los quería llevar a un lugar donde tienen y decoran de acuerdo a cada estación del año, pero ahorita está en construcción, entonces miren, déjenlos muestro aquí, esto se lo vamos a llevar a mirar el agua un momentito y Bueno familia, como ven estamos aquí todavía, vamos a ver que encontramos de este lado, acompáñenme, vamos a seguir el recorrido por esta parte, a ver que encontramos aquí. Como ven aquí pues está un poquito el frío, un poquito nublado más bien, no ha salido el sol ahorita, pero en lo regular está, está bonito el clima, me encanta, yo pues traigo aquí mi chamarra y como ven aquí, aquí tenemos mujeres hermosas tomando sus fotografías, poder mirar aquí, este es un adorno que tenemos del agua, bueno familia vamos a seguir ahorita caminando, los voy a llevar a otro lugar, estamos llegando aquí en lo que es esta parte del casino y aquí siguen llegando los turistas, como ven el clima no los detiene, pero bueno, por cierto familia déjenme les platico algo, cuando vengan aquí traten de no usar el tripié para cargar la cámara, porque de acuerdo a las reglas de los casinos o de ciertos lugares no se puede usar el tripié porque es como que están usando ya un equipo profesional y pues no sé, parece que eso no se puede usar, miren paso por aquí para que observen, está muy bonito esto y vamos a ver que seguimos encontrando de este lado, les digo, solo tengan cuidado cuando traigan su equipo porque supuestamente pues no se puede usar, pero bueno, pues yo ahorita, lo bueno que tengo aquí mi self-stick y pues con eso voy a tener que, para no estar usando el tripié porque si no me van a sacar de este lugar, ya me habían dicho que si no lo quitaba pues me van a sacar, pero bueno, seguí con las reglas y pues estoy aquí todavía, voy a seguirles mostrando, vamos a salir a la calle, en un momento más vamos a ir a un lugar donde está el agua, es una fuente, no es una fuente, es como un show de agua que hacen ahí con movimiento y todo, está muy bonito, ahora se lo voy a llevar, pero los voy a mirar, los voy a llevar para que lo miren desde las alturas, voy aquí adentro de lo que es la botella como de la contra, ese es el elevador, es un elevador, aquí sube uno y arriba a donde llega, es un elevador corto, hay un restaurante, y aquí pues miren como pueden ver ahí, se puede observar aquí, voy por esto que es dentro de la coca, y nada más, pueden mirar, ya se mira el rollercoaster, lo que es allá en lo que es el casino New York, New York, de este lado, pueden ver, pues subiendo aquí en esto, ahí pueden mirar que está el anuncio de la coca, aquí, mira, hola, y pues, quedo aquí al final, digamos a lo que es el restaurante, bueno, ahora vamos de regreso, mirando el remuestro, bueno, pueden observar esto, que es la botella, déjenme les enseño lo que es la coca por el lado de afuera, ok familia, aquí vemos todavía en este recorrido, gracias por seguirme acompañando, y pues bueno, vamos a ver, ahorita voy a entrar aquí a un casino, la mayoría de los casinos tienen reglas donde no puedes entrar, pero mientras no estés grabando las máquinas, creo que ahí todo se puede hacer, entonces pues siganme acompañando, vamos a ver que encontramos, vamos aquí cruzando la calle, como ven aquí está toda la gente pasando, y a ver a dónde llegamos de este lado, vamos, tenemos que cruzar porque tenemos aquí un rato, donde toda la gente está aquí, divirtiéndose, pasando un buen rato, algo, hay policías aquí, señores, hay que tener cuidado, porque toda la gente pasa rápido los carros, o sea familia, ahora vamos a mirar el show desde las alturas aquí, vamos a estar en la torre, en el Eiffel Tower, o la torre Eiffel que está aquí, los voy a llevar a mirar, lo que es el show desde arriba, estamos aquí al comienzo, Vamos a subir hasta lo que es lo mero de la punta hasta arriba ¡Gracias por ver! 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 suscriben si comentan si dan like al canal que les parece si les gustó o no les gustó ya saben que los quiero mucho gracias por todo y gracias por seguirme acompañando bueno nos vemos hasta la próxima